Si juegas con nosotros Juegas con México Descárgala y obtén 300 pesos de... Pues las Chivas van a tener un duro enfrentamiento después de perder 3 a 1 ante Pachuca Van a enfrentarse a los Rayados de Monterrey Que Monterrey viene de ganar Esto es increíble para la gente de Chivas Ya que llevan 3 partidos ganados y no tienen buena falta de buenos resultados Así que puede ser que el Guadalajara empate O puede perder el encuentro Que es muy importante para pasar a la Liguilla Chivas